qué rollo mi gente aquí le vamos a empezar a grabar un nuevo vídeo para el canal este vídeo va a tratar de que andamos borrando la marca del frijolito lo andamos disqueando miren esto fue lo que dejó norma del frijolito miren nomás así Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video